Mis queridos minimarkets, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy los traje de viaje hasta Shanghai en China para mostrarles uno de los mercados más raros e inusuales que sin duda he visto durante mis viajes. Está esta señora tomándole foto a este letrero. Yo no sé qué tanto éxito tenga este método de encontrar parejas. Mira, como esa señora que sigue ahí y está como intercambiando fotos. Es algo extraño porque se siente como si fuera trata de personas, pero no es trata de personas. Con más de 24 millones de habitantes, Shanghai no solo es la ciudad más poblada de todo China, sino también una de las más pobladas del mundo. Y después de haber visitado Corea del Norte, la muralla china, la ciudad de Beijing y haber viajado a toda velocidad a bordo de un tren balachino, la ciudad de Shanghai se convertía en mi última parada de este viaje por Asia antes de regresar a mi país, México. Y entre la enorme variedad de destinos que puedes conocer cuando viajes a China, Shanghai es una ciudad que brilla con luz propia y destaca por sus enormes rascacielos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Si tuviéramos que compararla con alguna ciudad de Occidente, Shanghai sería lo equivalente a la ciudad de Nueva York. Y entre tantas cosas futuristas e interesantes que tenía para mostrarles mientras visitaba esta ciudad, algo que llamó muchísimo mi atención fue una especie de mercado tradicional muy peculiar y del cual personalmente jamás había visto algo similar durante mis viajes por el mundo. Mis queridos minimarkets, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda y en este momento vamos a entrar a un mercado que se llama el Marriage Market, algo así que en español sería como el mercado de las bodas o de los casamientos. Y bueno, en este mercado, a diferencia de otros mercados en el mundo, no venden productos o cosas como tal, sino personas. ¿What? Sí, no se asusten, no es nada que tenga que ver con trata de personas o el mercado negro, simplemente es un mercado donde las personas vienen a intercambiar a otras personas. ¿Quiénes vienen? Pues bueno, los papás. ¿Y a quiénes intercambian? A sus hijos. Esto es algo así como, digamos, una especie de Tinder chino, en donde los papás que tienen hijos que no han salido pues ni en las rifas y que no han encontrado pareja y que los papás a lo mejor ya están hartos de sus hijos y ya quieren que se vayan de la casa y que se casen, pues bueno, aquí vienen y ponen unos letreritos en donde dice toda la información de sus hijos y pues la intercambian con otros papás que también quieren boda para sus hijos. Y está muy raro, vamos a conocerlo. Ok, pues bueno, este mercado que yo me enteré por internet se llama Marriage Market, como les dije, y está en una parte céntrica de la ciudad, es un parque que se llama People's Park, el parque de la gente. Ustedes llegan aquí por tres líneas de metro diferentes, la línea 2, la línea 13 y la línea 10, creo, algo así. Pues bueno, llegan aquí al People's Park y van a encontrar esta entrada. Yo estuve buscando durante un rato porque, les digo, había visto por internet que esto existía, pero dije como, no, no lo puedo creer, tiene que ser mentira. Vine a comprobarlo por mí mismo y efectivamente todos están aquí con letreritos en donde viene toda la información de sus hijos. Ahora, cuando tú entras, ahorita pues está lloviendo, entonces ves a todos los papás como con paraguas y cosas así, pero si te fijas, tienen así como letreros, pero está muy curioso porque eso en chino básicamente es la información de sus hijos. Algo muy inusual, algo muy raro, pero es curioso. Esto, la verdad es que en México no lo tenemos. Vamos a caminar un poquito. Ya se está haciendo de noche, seguramente no están viendo nada porque está todo oscuro. Vamos a cambiar de cámara y a ver si logramos ver algo con la otra cámara. Antes de que continuemos, les pido una enorme disculpa ya que, como les comentaba, para esta hora del día el sol ya se estaba ocultando y, por lo tanto, tenía poca luz para este video, provocando que a veces se desenfoque. Pero además, estaba lloviendo un poco y con las gotas de agua en el micrófono de la cámara, notarán que en ocasiones el audio no tiene mucha claridad. Aún así, hice todo lo posible por documentarles la experiencia, así que espero que fuera de esos detalles, disfruten mucho este video y le den like en este momento. Ok, miren, aquí, por ejemplo, está esta señora tomándole foto a este letrero del hijo, que yo supongo que es de algún otro señor. Entonces, el letrero, si ustedes saben chino, probablemente puedan traducirme eso. Yo la verdad es que no sé, ya lo buscaré después con un traductor. Pero viene la foto, está interesante, viene la foto y viene información. Por ahí veo un número 20, 20 a 50. Probablemente eso de 20 a 50 dice como la canción de José de 40 y 20. Algo así como que esta persona busca a una mujer entre 20 y 50 años. Viene un número de teléfono, viene... Pues está raro, o sea, vienen como números de teléfono a los que puedes marcar si te interesa. Ahora, esto es algo extraño. La verdad es que, como les digo, no me había tocado verlo en ningún otro lugar del mundo. Y es algo extraño porque se siente como si fuera trata de personas, pero no es trata de personas. Es como una especie de mezcla entre Tinder, un mercado local, a lo mejor donde la gente vende frutas o vende productos locales. Y trata de personas. A final de cuentas, pues sí es medio raro. Los papás ya ahorita ya se están yendo. Si ustedes a lo mejor que me están viendo allá en casita en algún país de Latinoamérica o de cualquier lugar del mundo. Y son papás y tienen a un hijo que pues está muy feo o no tiene mucho éxito con las mujeres o a lo mejor es tímido. Pueden venir aquí, aquí en China ustedes pueden encontrarle pareja. Tal vez por el hecho de ser extranjero tengan como un poco más de éxito. Pero, pues bueno, aquí vienen los papás y si se fijan son puros adultos. O sea, no es como, digamos que no es un lugar donde pueden venir los jóvenes a conocer otras personas. Que yo creo que eso más bien se hace en los bares, ¿no? En los antros o en, no sé, en algún lugar de esparcimiento popular. Pero aquí en este parque vienen exclusivamente los papás. Y todos los papás se ven como, como si fuera una especie, híjole. Es que es raro describirlo. Algunos están en su zona, como en su cubículo, digamos en su paraguas. Esperando que otros lleguen y vean la información de sus hijos, a ver si les interesan. Y otros mientras están como dando el rol, como leyendo todos los letreros, a ver si encuentran algo. El mercado del matrimonio en el People's Park de Shanghái es ya una tradición desde el año 2004. En el que cada sábado y domingo, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, se reúnen decenas de padres desesperados para anunciar a sus hijos que no han encontrado pareja. Y aunque esto suene un poco extraño para nosotros en Occidente, en la cultura china tradicional es normal que los padres se involucren en el proceso de encontrar pareja para los hijos. En el caso de este mercado, los presumen utilizando una hoja con la información relevante sobre sus pequeños solterillos. Edad, estatura, trabajo, ingresos, nivel educativo y signo zodiacal chino, entre otros datos curiosos que puedan ayudar a resaltar las cualidades y ventajas de casarse con su hijo. Y aunque la mayoría de los participantes en esta dinámica son los papás que quieren encontrarle una pareja a sus hijos quedados, en algunos casos también asisten los abuelos o tíos que ya están preocupados por la soltería de su familiar. Así que si tú eres una de esas personas con una tía que siempre te critica por estar soltera, asegúrate de no mostrarle este video para que no tome ideas y procura que nunca vaya de vacaciones a Shanghái. Yo no sé qué tanto éxito tenga este método de encontrar parejas, yo no sé si realmente como si, si haya gente que encuentre, o sea, se me hace raro que por ejemplo llegue tu papá, imagínate que llega tu mamá y te dice, mijo, ya por fin después de cuatro años de estarte buscando novia, ya encontré una ahí en un letrerito que decía que tiene las medidas que tú buscas en una mujer, es raro, es feo, pero bueno, es otra cultura y hay que también pues entender que en otros países las cosas que a nosotros nos parecen extrañas. Mira, por ejemplo, esta señora está viendo en su, como en su tablet y está, está revisando alguna información. A lo mejor es como que se están intercambiando, es que imagínense, digo, aquí no usan redes sociales como nosotros en, allá que estamos acostumbrados a Facebook, Twitter, Instagram, todo eso, pero tienen sus propias redes sociales chinas. Entonces tal vez, digamos que tienen como el Facebook chino y se lo están intercambiando. Algo así como cuando tú vas a conocer a alguien y que le dices, oye, ¿me pasas tu Facebook? Imagínate así como cuando le dices a alguien, pásame tu Facebook. Ya me están viendo, feo. Hola, ¿cómo están? Saludos. Ok, creo que es que es raro que yo esté también grabando así como, pues, las transacciones. Sí, pues como el intercambio, ¿no? Entonces vamos a tratar de disimular un poquito más. Ya todos están yendo, porque en este momento ya son las cuatro y media de la tarde, más o menos. Y además está lloviendo, nos tocó un mal día para venir al mercado de personas. Pero yo les recomiendo, si están en Shanghai, la verdad, es interesante, es algo extraño. Y yo pensé que no iba a haber gente. Cuando yo leí de esto en internet dije, supongo que es algo así como, como que pues van algunos. Y realmente no es, no es como tan algo que realmente exista. Pero sí hay mucha gente y para estar lloviendo y que ya es, pues, casi las cinco de la tarde cuando ya todos se van. Algunos ya están empacando sus cosas. Esa señora trae colgado un letrero como cuando hay alguna persona indigente o algo que se cuelgan. Como un letrero diciendo como de, hola, necesito ayuda o algo así. Solamente que esta persona tiene un letrero con la información probablemente de su hija, de su hijo. Luego es curioso porque los ves, mira, como esa señora que sigue ahí. Esa señora sigue con su tablet y está como intercambiando fotos con el señor. ¿Saben qué se me figura? Es que esos dos que están ahí llevan como un rato ya intercambiando fotos. Pero siento como que no la está convenciendo la señora, no lo convence. Miren, ahí está. Ahí en chino básicamente dice que esta persona es del 85, que mide 1.75. Ahí dice, no sé, creo que gana como 500 dólares al mes. Tiene 40 años o tal vez busca a una persona de 40 años. Quiere que las medidas de su pareja sea 96. No sé en qué talla, de qué medida, pero... Digo, esto es lo que yo estoy entendiendo. Realmente no es que yo hablo chino, pero pues más o menos le entiendo. Entonces eso es lo que yo alcanzo a detectar. Y viene un número de teléfono hasta abajo en donde pues ya el interesado marca y ya se ponen en contacto, ¿no? Vamos a ver si encontramos otro letrero con fotos. Algo que pude notar mientras grababa este video para ustedes es la poca presencia de jóvenes en el mercado de los matrimonios. La gran mayoría de los asistentes ronda entre los 40 y 70 años de edad. Y según mi investigación, esto se debe a que en muchas ocasiones los solteros en cuestión ni siquiera están de acuerdo en ser ofertados por sus propios padres como un producto en el mercado. Sobre todo teniendo en cuenta que actualmente existen aplicaciones como Tinder o Match en las que un soltero puede encontrar a una pareja sin necesidad de que le ayuden sus papás. Ahora, les voy a ser muy honestos, amigos. No sé, no sé qué tan, oh, digo, obviamente supongo que va a ser incómodo, pero bueno, también quién sabe, porque supongo que si vienen y ponen como letreros indicando que están tratando de intercambiar a sus hijos o de conseguirle esposa a alguno de sus hijos, no sé qué tan incómodo resulte realmente para ellos como decir, oh, alguien está viniendo con una cámara y está tomando fotos. A lo mejor es como no tienen, no tienen problema con eso. Saludos, ¿cómo estás? ¿Qué nombre es tu nombre? ¿Te explicas? ¿Qué nombre es San Sucien? San Sucien. Entonces, este es el mercado de maravilloso, ¿verdad? Beautiful, es lindo, es interesante. No tenemos esto en nuestro país. Ok, sale, pues, espérate. ¿Qué nombre es tu nombre? Igual y también hay como un mercado para que los hijos vengan y, pues, consigan parejas para sus papás, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de disimularlo un poquito. No quisiera salir golpeado de este lugar o salir como, pues, en problemas con alguien porque se sienta incómodo de que llegue yo y grave. Pero, bueno, al final de cuentas, eso es el periodismo y estamos haciendo periodismo para ustedes, arriesgando el pellejo para que ustedes puedan conocer más de otros lugares del mundo. Voy a caminar hacia allá porque ya prendieron una luz por allá y probablemente podamos ver un poco más en qué consiste esto del mercado de los casamientos chinos. En cuanto al sexo de las personas ofertadas en este mercado, existen aproximadamente 5 mujeres por cada hombre disponible y, por lo tanto, los hombres se vuelven el producto más codiciado del mercado. Sobre todo aquellos que cuentan con una casa o departamento propio y un buen estado financiero. Pero además de buscar una buena solvencia económica en sus posibles futuros yernos, los padres que buscan pareja para sus hijas o hijos ponen especial atención a la compatibilidad entre los padres de ambos hijos, ya que para ellos resulta importantísimo que ambas familias se lleven bien. Además, como dato curioso y por si ya estás interesado en viajar hasta China para promover a tu hijo soltero de 35 años que no se va de la casa, una de las cualidades más valiosas entre los solteros ofertados del mercado es haber estudiado en el extranjero. Así que si tu hijo cursó la primaria en algún país de Latinoamérica, seguro te lloverán ofertas de padres chinos interesados en ser tus consuegros. Y bueno amigos, pues ahí lo tienen. Una manera bastante interesante y peculiar de encontrar pareja. Yo en lo personal ya pensé en dos o tres conocidos que creo que les vendría bien que sus papás vengan y les traten de encontrar matrimonio así. Pero bueno, ustedes díganme aquí abajito en los comentarios qué piensan acerca de esta peculiar manera de ligar. ¿Creen que sería todo un éxito allá en Latinoamérica? Y sobre todo compártanle este video y etiqueten a alguien que ustedes creen que solo así saldría casado. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo la verdad me la pasé muy bien aquí en China. Ya mañana regresamos a México. Pero pónganme aquí abajito en los comentarios también a qué otros lugares les gustaría que viajáramos en el mundo y les comparta todas estas bonitas experiencias. Por lo pronto me despido. Le mando un besote a todas. Un abrazo a todos. Saluden aquí a la gente del tren. ¡Hola! ¿Cómo estás? Y nos vemos en el próximo video.